Hola, me llamo Rosita y estoy segura que mi mamá es un ángel. Ella es la más bonita. 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 Entonces, todo se quedó vacío. Ella es la más bonita. 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 ¿Mamá? Mi mamá ha vuelto a ser la misma de antes. La vida a veces duele, a veces cansa, a veces hiere. Esta no es perfecta, no es coherente, no es fácil. No es eterna, pero a pesar de todo, la vida es bella. La vida a veces duele, a veces cansa, a veces cansa, a veces cansa, a veces cansa. La vida a veces cansa, a veces cansa. ¡Gracias! ¡Gracias!